Vamos a presentar al profesor Fernando Peñaranda Correa, médico cirujano, mágister en salud pública, doctor en ciencias sociales. Doctor, bienvenido. Sara, muchas gracias. Muchas gracias a Mónica y al grupo del curso de vida del ministerio por la invitación. Me alegra mucho estar aquí con ustedes. He tenido la fortuna de escuchar estas presentaciones que me han precedido, tanto desde las recomendaciones, los planteamientos del ministerio, las reflexiones que se hacen, como de las experiencias de las cuales podemos aprender mucho. Creo que este es un punto importante. Por eso quiero, digamos, rescatar la importancia de esta actividad que se hace ahora. Es una, digamos, una forma de promover y fortalecer la educación para la salud. Creo que el ministerio ha hecho una apuesta interesante en estos últimos años con su política de atención integral y, pues, recoge un poco el estado en que estaba la educación, digamos, en la salud pública. Porque, a pesar de que en salud pública se entiende que la educación es muy importante, pues, no nos habíamos preguntado por los asuntos pedagógicos, con la teoría, con la enseñanza, como hoy lo hemos visto en esta presentación. Quiero recoger como introducción a mi presentación algunos elementos de quienes me precedieron. Nelly nos planteó la manera de entender la educación para la salud desde diferentes modelos, corrientes, paradigmas. Y eso implica diferentes propósitos. Y uno podría mirar que hay propósitos más centrados en la información, en el cambio de comportamientos, pero también nos han mostrado, digamos, el interés, el compromiso que tiene el ministerio por una educación, digamos, alternativa, que esté más centrada en las capacidades, en el desarrollo humano, y en este sentido, uno tendría que preguntarse por qué se mantiene en la educación que podríamos llamar tradicional. Está más centrada en la información, en el riesgo, en la enfermedad, en el cambio de comportamiento. Esto lo quiero traer a colación porque, de todas maneras, la sociedad se reproduce a través de la educación, la educación, la educación mantiene la sociedad, las estructuras de la sociedad y la manera como está la sociedad. Pero también la educación puede ser una forma de transformación. Y creo que por eso es tan importante, desde esta visión de la salud que repone la determinación social de la salud, que se busquen cómo transformar la sociedad, porque se reconoce que hay injusticias que afectan la posibilidad de tener una buena vida o de una vida digna. Y la posibilidad de tener una buena vida, de una vida digna, tendrá que ver... Gracias. Gracias. Denos un segundito que el doctor, el profesor Peñaranda, ha tenido un inconveniente con la señal. Entonces, ya está ingresando de nuevo para poder conectar y avanzar en su exposición. Agradecemos si ustedes pueden ir colocando sus inquietudes en el chat. Hemos dispuesto la lista de asistencia, la encuesta de percepción de esta asistencia técnica y en un momento colocaremos el link de drive donde quedará disponibles las presentaciones. Por el peso del video, pues esperamos poder compartir el link del drive donde queda disponible el video de esta conferencia. Pero ese video, pues quedará disponible y lo enviaremos a los referentes de las Secretarías de Salud por la dimensión del peso. Denos un momento entonces y estamos resolviendo sus inquietudes en el mismo chat. Entonces, les agradecemos que ustedes puedan hacer las preguntas que correspondan y vamos a ir respondiendo. Profe, no sé si ya ahora tiene audio. Sí. Profe, no sé si ya ahora tiene audio. Profe, no sé si ya ahora tiene audio. Listo, profe, ya tiene audio. Ahí no se escucha, profe. Ok, bueno, ya por fin. Por fin tengo audio acá. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, entonces les estaba diciendo, de todas maneras, que la educación es un medio para reproducir. Y las condiciones de la sociedad. Y también la misma forma de hacer la educación se repite. Entonces, por eso es importante que tengamos estos elementos en cuenta. Y por qué es tan importante formar al educador como tal. Si quieres, pongamos la primera parte, por favor. Sí, les voy a contar, pues, una experiencia sobre un diplomado en educación para la salud que hicimos en el año 2019, dirigido a los comités subregionales de Antioquia en el marco de la implementación del modelo de atención integral territorial. Vamos a mirar el proceso de formación. Vamos a mirar la didáctica y la virtualidad y los aprendizajes y reconocimientos. Bueno, en primera instancia quiero decirles que esta propuesta se hizo en el marco de un proyecto con el plan de cenar, la implementación del plan de cenar en los planes territoriales. Y en los cuales la Facultad Nacional de Salud Pública con la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia realizaron un proceso de, digamos, como de búsqueda, de ampliar, de diseminar el conocimiento que venían trabajando. Que venían logrando en ese proyecto. Entonces, una forma de hacerlo fue hacer este diplomado. Hacemos la siguiente. Por favor. ¿Qué se hizo con medio o con la participación del Colectivo de Educación para la Salud de la Facultad Nacional de Salud Pública? Nosotros nos reunimos con las secretarías, con los representantes de los municipios. E hicimos una, digamos, una construcción de la propuesta con ellos, de quienes iban a participar, que hubieran representantes de los diferentes actores de las diferentes regiones. Les presentamos una visión de lo que queríamos hacer y con ellos acabamos de organizar la propuesta. El Colectivo es un grupo que se ha ido conformando en la Facultad Nacional de Salud Pública, de profesores, extensionistas, estudiantes. Hemos venido trabajando en el apoyo y en la sistematización de los proyectos de extensión que tienen componentes de educación. Y hemos hecho diferentes actividades en formación en relación con la educación para la salud. Adelante. Bueno, miremos el proceso de formación. Creo que te devolviste. Adelante. Básicamente, teníamos cuatro objetivos, pero voy a precisar aquí dos en este momento. Quiero, primero, mirar los avances y las dificultades respecto a la conceptualización pedagógica y a la ejecución del componente de educación para la salud de las FUIs. O sea, queríamos saber cómo estaba la implementación de la política de los aspectos educativos de la resolución 3280. Y lo otro, llevar a cabo un proceso de formación en fundamentos pedagógicos y de educación para la salud con los integrantes de los comités subregionales de todo el departamento. Bueno, adelante. Pasa esa. Ahora, teníamos los siguientes ejes de formación. Queríamos realizar un aprendizaje basado en la experiencia. Para esto, cada uno, cada municipio, cada equipo de municipio, debía identificar una experiencia educativa sobre la cual reflexionar. Una experiencia en la cual ellos estaban vinculados. Entonces, la idea era ir empezando a través del tiempo, de los diferentes, ahora vamos a ver los diferentes momentos, cómo ir recogiendo las, digamos, los desarrollos teóricos para reflexionar sobre la propia práctica. Y ir construyendo una propuesta pedagógica que fortaleciera esa actividad, ese programa, etc. Por eso lo llamábamos una formación fundamental en la práctica. En la práctica. Básicamente, lo que queríamos plantear era investigar la propia práctica pedagógica. Y para eso teníamos como norte la construcción de una propuesta pedagógica. Muchas veces realmente se hacen actividades pedagógicas, pero no hay una propuesta pedagógica como tal. Entonces, la idea era ir con ellos trabajando y convertir sus experiencias pedagógicas para llevarlas a una propuesta verdadera. Entonces, lo que se quería era, fundamentalmente, revisar el escenario, los sujetos y las condiciones. Identificar un problema para poder mostrar o comprender la necesidad de educación. Avanzar hacia un estado del arte, desde una perspectiva de análisis pedagógico, es identificando otros programas, otras experiencias, lo que estamos haciendo aquí en relación con esa necesidad. Después, entonces, buscamos reflexionar sobre cuál era el modelo pedagógico o el paradigma pedagógico. Cuáles eran sus propósitos, etc. Plantear una justificación sobre esa perspectiva pedagógica que se estaba planteando y unos objetivos acordes a esa propuesta pedagógica. Luego, reconocer el educando y el educador. Esto parece una cosa sencilla, pero no es tan sencilla a veces. A veces, por ejemplo, a veces en el programa de crecimiento y desarrollo se puede pensar que el educando es el niño y realmente muchas veces el educando es precisamente los padres. A veces, a veces, y en ese sentido es importante avanzar a identificar cuál es el educando, el método, cuál es el método y la didáctica que se está utilizando y su relación con esa perspectiva pedagógica, los contenidos y la evaluación. Adelante. Ahora, nosotros tuvimos siete momentos. En el primer momento, miramos la sistematización en la acción. O sea, lo que estábamos planteando ahí era establecer cómo íbamos a hacer un proceso de investigación de las propias prácticas pedagógicas. Y mostrar cuál era la propuesta pedagógica del diplomado, para que la pudiéramos reflexionar en relación durante todo el proceso. Segundo momento, hicimos el segundo momento, que fue el de educación en el modelo integral de atención en salud. Mostramos la propuesta, digamos, la propuesta metodológica y teórica del ministerio y revisamos, obviamente, los desarrollos que están en las rutas integrales de atención, pero mirándolo fundamentalmente desde su propuesta pedagógica, obviamente, relacionándola con las actividades. Un tercer momento, para mirar la educación y pedagogía desde un ámbito general, o sea, cuáles son las corrientes de la pedagogía y cómo se construye una propuesta pedagógica. En el cuarto momento, miramos cómo la educación corresponde a un proceso social y cultural para reconocer que hay fuerzas sociales que van más allá de la relación educando-educador, y cómo la educación está siendo afectada por esas fuerzas y reproducen unas condiciones sociales, y lo otro para identificar la educación con el proceso de socialización que se da en la familia, que se da en la escuela, etc. Cómo se generan esos procesos de socialización y cómo hay poderes y controles que están jugando en ese, digamos, en ese proceso de socialización. Cómo nosotros desde salud operamos también con controles, controles simbólicos, y no solamente nosotros de salud, sino todas las instituciones hacen control educativo. En el quinto momento, entonces ya miramos lo que es la educación para la salud, cuáles son las corrientes. Nelly nos mostró una manera de entender la educación para la salud. Realmente hay varias, múltiples formas de entender la educación para la salud. Nosotros trabajamos en general, tratar de tener una visión amplia, las perspectivas anglosajonas, las perspectivas europeas, perspectivas latinoamericanas, de entender las corrientes de la educación para la salud, y fundamentalmente, pues nos recogemos las visiones latinoamericanas. En el momento 6, vamos a trabajar la educación para la salud, perdón, la educación popular, digamos como esa propuesta pedagógica, porque entendemos la educación popular no como una estrategia o una técnica, sino como una vertiente de las pedagogías críticas, y por eso hay que estudiar sus orientaciones pedagógicas, sus didácticas, como una manera, digamos, de plantear la educación para la salud alternativa, crítica y liberadora, como hemos visto ahora acá en las exposiciones que nos ha planteado el ministerio, de buscar una, digamos, una perspectiva que se deslinde, supere estas visiones más tradicionales. Y en el momento 7, en la plenaria, se presentan las propuestas, digamos, para fortalecer estas experiencias, y se socializan esas propuestas aprendiendo de todos. La siguiente. Hicimos cuatro grupos de tutores, nos dividimos las diferentes subregiones, participaron 40 municipios con 50 personas, esto nos permitía tener un contacto más estrecho y apoyo y acompañamiento al proceso educativo. El siguiente. Ahora, la evaluación, para nosotros es muy importante que realmente se avance no solamente hacia aprender, y por eso pensamos en los procesos dialógicos de reflexión, de debate, de problematización y de construcción crítica, y lo que buscamos es que este educador pueda avanzar hacia una transformación como sujeto. Y ese proceso evaluativo se hizo durante todo el diplomado. En las reuniones con los tutores, estábamos mirando permanentemente, en cada encuentro, los aprendizajes, las dificultades, las preocupaciones académicas, etc. Muy importante ya aquí, tanto lo planteó Sara como lo planteó Nelly, centrarse en el proceso. Entonces, nosotros estamos centrados en el proceso pedagógico, cómo era el proceso, la participación, digamos, la manera como cada uno se vinculaba, y la manera como se iba desarrollando en general las diferentes etapas, los diferentes componentes. El segundo punto, mirar cómo iban con las lecturas preparatorias, el avance en su comprensión, las dificultades, y las relaciones humanas, que nos parece muy importante, cómo se van construyendo relaciones humanas y vínculos en estos procesos de aprendizaje, que son los que también los permiten aprender. Al final, construimos un instrumento que ellos diligenciaron individualmente con estas dos preguntas. Cómo avancé en comprender quién soy yo, quién es el otro y la realidad, y qué edad de educación me deja este proceso, y cuál es su relación con la realidad y la sociedad. Y la parte final, que fue la presentación de las propuestas pedagógicas. Adelante. Este fue un curso que estuvo, aunque fue presencial, tuvo también un elemento virtual, esto fue antes de la pandemia. Adelante. Pero nosotros ya estábamos pensando en que, pues, la virtualidad era muy importante, sobre todo porque venían personas de todos los rincones del departamento, entonces no era fácil, pues, mantenerlos todo el tiempo en un lugar. Entonces, había encuentros mensuales, que eran los encuentros presenciales, de un día, que estaban, digamos, acompañados de unas actividades entre encuentros, entre cada uno de los encuentros, hacíamos unas asesorías tutoriales, virtuales, no, en la anterior, y acompañados de conferencias virtuales sincrónicas. Mientras, durante ese tiempo, durante ese mes, los equipos iban haciendo su trabajo preparatorio que implicaba tanto las lecturas como el trabajo en su propuesta pedagógica. Y había un foro permanente donde los, cada uno de los participantes estaban subiendo, o los equipos, porque generalmente los trabajamos por equipos, estaban subiendo los avances en las propuestas pedagógicas para que todos pudiéramos ir conociéndolos e irlos retroalimentando. Esto se fue haciendo de manera secuencial. Adelante con la siguiente. Esto fue por Moodle, una plataforma. Aquí podemos ver los momentos de los encuentros. Había un momento de, digamos, de acogida, donde había un ritual de bienvenida, etc. Luego se socializaban los trabajos preparatorios en grupo. Esto se hacía con los tutores. Posteriormente, había una plenaria con conferencias a cargo de los profesores y discusión y problematización de los participantes. Luego íbamos a un grupo de retutores para analizar cómo esta reflexión pedagógica nos ayudaba a comprender mejor la experiencia que estábamos mirando y cómo podíamos avanzar a la construcción de la propuesta pedagógica. Después esto se llevaba a una plenaria mirando los avances, las dificultades, los aportes en la comprensión del proceso pedagógico, de las experiencias y en la construcción de la propuesta pedagógica. Y terminábamos con una evaluación del encuentro en los grupos, con los tutores, y se presentaban las guías didácticas. Las guías didácticas, ustedes pueden ver aquí a la derecha, una guía didáctica tenía los objetivos, todo lo que se iba a ver en la siguiente sesión, cuáles eran los trabajos preparatorios y los productos que debían llevarse a la plataforma y después se iban a discutir en el siguiente encuentro. Adelante. Básicamente entonces ya les conté, el trabajo preparatorio era lecturas preparatorias, la construcción de la propuesta pedagógica y pues se buscó también que ellos pudieran hacer un proceso de diseminación en sus propios municipios. Durante los primeros tres encuentros hubo un énfasis en hacer una especie de diagnóstico, en comprender cómo estaba la situación de la educación para la salud en cada uno de sus municipios, cómo se estaba implementando la propuesta del Ministerio de Salud, las Rías, cómo se estaba ejecutando la resolución y en la segunda, los segundos tres encuentros, los tres encuentros siguientes, ya estuvimos más concentrados en la reflexión pedagógica relacionada con la construcción de la propuesta pedagógica. Adelante. Bueno, ¿qué aprendizajes y recomendaciones pudimos sacar? Primero es que la educación no es un asunto relevante para los administradores y otros agentes de salud. Muchas veces son las personas que más nuevas, se cambian con bastante frecuencia, hay una débil formación del talento humano. También encontramos que hay una gran diversidad en los municipios. Había municipios que tenían importantes experiencias, mayor atención hacia la educación para la salud y otros menos. Tenemos municipios muy grandes con muchos recursos, municipios pequeños con pocos recursos, muy heterogéneo poder hablar de educación para la salud en un departamento como el de Antioquia, que me imagino que en todo el país era así. Lo que les hablé de la inestabilidad de rotación del talento humano, porque imagínense si estamos hablando de la necesidad de formación, pues la estabilidad es muy importante. Y encontramos que el pedoviño es de prácticas instruccionales, persuasivas coactivas y centradas en el discurso biomédico posible. Adelante. Ahora, ¿qué oportunidades hay? Nosotros veíamos que de todas maneras está, digamos, lo que viene trabajando el ministerio, las vías, los manuales, todo lo que ha venido sacando y la política en sí, constituye una oportunidad muy importante para promover la educación para la salud en el país. En esa parte trabajamos y vimos la importancia de que en la propuesta desarrollada por el ministerio, por primera vez, digamos que la política asume una propuesta pedagógica en relación con una perspectiva de educación crítica que tiene en cuenta la justicia y hace una apuesta específica en relación a esa solución. Y tercero, pensamos que las experiencias y conocimientos que traían los participantes fueron muy importantes. Hay unas experiencias como las que vimos hoy acá. Ustedes pueden ver la riqueza, la creatividad y muchos elementos que se pueden, digamos, compartir y aprender para que todos aprendamos de esto. Ahora, es muy importante dar continuidad a estas experiencias, o sea, partir de estas experiencias. Creo que eso es lo que podríamos mirar, es cómo coger estas experiencias, recogerlas y fortalecerlas, pero partiendo de ellas mismas. Adelante. Ahora, pensamos que era fundamental, fue muy importante haber partido de las propias experiencias de las personas, de los grupos, y basado en un proceso reflexivo, dialógico y problematizador. Creo que estos términos que hemos estado repitiendo a lo largo de la mañana implica un compromiso desde una perspectiva como la de la educación popular. Y en ese sentido, no, en el anterior, veíamos lo valioso de partir de la investigación de la propia práctica, que permitía reconstruir y reorganizar esa experiencia al darle un nuevo sentido en relación con la teoría que se estaba, digamos, asumiendo en relación con la teoría que se estaba, digamos, en relación con la teoría que se estaba avanzando hacia un proceso de transformación de los sujetos, que permitía avanzar hacia la transformación de la realidad. También la otra, el otro elemento era que se reconocieron los conocimientos y experiencias locales para avanzar en un proceso de construcción colectiva, biológica y reflexiva. Y lo valioso de generar procesos reflexivos con otros, donde cada uno se puede interpelar, puede haber debate, puede haber problematización, etc. Ahora, fíjense que esto implica un proceso de formación y seguimiento continuado. Es muy importante la posibilidad de generar procesos de formación pedagógica que permita darle sentido a la práctica, una práctica crítica. Eso es lo que permite entrar a cuestionar el sistema de educación en el cual hemos estado inmersos y que repetimos muchas veces sin la suficiente reflexión crítica. Entonces, esto nos permite avanzar hacia la transformación de los educadores, desarrollar capacidades y que permitan, digamos, superar los protocolos. Porque es que yo creo que tenemos que entender los protocolos como unas guías generales, pero realmente es tal la diversidad, tal las condiciones que tenemos que volver a confiar en el educador, el educador debe formarse para que sea un sujeto creador. Así como pensamos que los, digamos, los educandos son sujetos activos, también es importante reconocer que el educador es un sujeto activo y creador. Y la importancia del seguimiento continuado y que permita la diseminación de experiencias y conocimientos. Y la siguiente. Entonces, los retos, digamos, estamos ante una empresa compleja que requiere alianzas. Y creo que lo que estamos haciendo ahora es de construir estas alianzas es muy importante entre comunidades, entes territoriales, universidades, ministerios, etcétera, para poder avanzar en este proceso de formación en diferentes niveles, porque es muy importante formación en los administradores, en los educadores institucionales, en la comunidad, con procesos continuos y considerar las características de los territorios y sus posibilidades. Aquí tenemos que entender que propuestas rígidas y verticales estarían amenazando la posibilidad de generar procesos educativos con las características que estamos planteando. Y finalmente, es un reto llevar a la práctica esta idea de una educación crítica, creativa y transformadora que el ministerio quiere promover. Bueno, esto es lo que tenía para ustedes. Muchas gracias y quedamos pendientes.